¡Enseguida vuelvo! ¡Nos vemos después! ¡Demonios, Dolby! ¿Cuántas veces tengo que decirte que no muevas mi asiento? Nadie tocó tu tonto asiento. ¿Y entonces por qué estoy tan apretada, animal viejo? Pues que como has estado comiendo tanto en estos días, hay una muy buena posibilidad de que el auto se haya encogido. Los autos se encogen. Se hacen más chicos. Sí, puede que sea eso. Ha estado lloviendo tanto. ¡Qué humedad hay! Sí, eso pensé. ¡Me lleva con la humedad! ¡La humedad! ¿Quieres o no?